FAMILIA QUERIDA Nosotros nos parece que con tanto sufrimiento de esta gente lo menos que podemos hacer es que la construcción sea rápida. Y según los diseños, con salita, comedor, tres dormitorios, un espacio para guardar su carrito, que los cuiden su patio y todo para recuperar poquito a poquito la serenidad y la esperanza, que todos vivan en familia y que sea una colonia muy unida, porque van a estar unidas en el dolor.